¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando y nada, os traigo el vídeo que os prometí, Arsenal vs Manchester City, me van a dar pocas, sí, pero bueno, está en leyenda, ¿vale? Y nada, así, como está, a la locura, ¿vale? Venga, vete de ahí, vamos a ver qué tal se da, el partido, fiarse cuando salga algún jugador cerca, alguna animación, ¿vale? Vale, que... 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 ah, vale, que era el horror, tío, tío, empanado, estoy acostumbrado a jugarle con el Chelsea, pero bueno, mira, con el Chelsea, digo yo, anda que... con el Manchester City, para ganar del league Vamos, venga, buena, buena, el Arsenal es un equipo para mí favorito, eh, para mí favorito, eh, favorito para mí, ¿vale? Es un... desde que se fue el Raya a Manchester, a Arsenal, eh, y Batista tenía un equipazo, en fin, eh, ese Henry, por Dios, que hay Henry, como Henry no ha salido ya ninguno Con esa clase, y... nada, me encantaba el Arsenal, por lo mismo Venga, buena, portero Bueno, eh... vale Eh... voy a perder, ¿vale? Eh... lo digo, voy a perder, eh... si pierdo lo voy a subir de esta forma, porque soy un paquete Hombre, si gano, quedaré como un... como un héroe para... para Ustadá Anda, baja, amigueté Pero bueno, eh... porque no sale a tirar que tiene más cerca, tío Venga Venga Vamos Este no la pilla Pero... y se la de atrás, tío Madre mía, tío Y no tengo a nadie en medio del campo, ¿no? No Vale Vamos ¡Joder! Venga, se le va, se le va Pues no se la ha ido, tío ¡Qué suerte tiene! Venga, vale Corta, Arsón O Arsón, como lo queráis llamar Vamos a ver Vamos a arrimarnos aquí Ya he estado siempre en la lanza en corto Vale En corto, no Bueno, sí, en corto Vamos a ver Fiarse en el portero que tiene la camiseta mojada, ¿vale? El portero tiene la camiseta mojada No que una tía tenga la camiseta mojada ¿Os habéis más mal pensado, tata? O una mujer Nos decía que es muy mal Mujad ¡Uh, un arri este! He intentado liarme la otra vez allá, eh Venga ¿A que no llega? Venga 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 Eso lo ha dado con la mano ¡La ha parado con la mano, Arby! ¡Arby, cabrón! ¡Que la ha parado con la mano! Que yo... Que yo he jugado fútbol y eso... Eso es mal Vamos a ver Yo con los juegos de fútbol me pongo muy nervioso Chavales, eh... Me pongo a gritar si hace falta Yo... Yo grito, chav... Pero en los vídeos no sale Pero yo... Intento controlarme cuando estoy grabando La verdad Vamos a ver ¡No! Vale, vale Eh... Primera parte acabada Fiarse que... Tienen las camisas tamoadas, ¿vale? Ahí se ve más claro Se ve el brillo ese ¡Qué diferencia! Y 42% de posición del balón Eh... Ya os digo Es que hay un paquete Pero bueno Ya sé que está el juego en el mercado Pero... Joder Eh... Cuando he podido grabarlo No sé si me lo compraré Tengo ganas de comprármelo, la verdad ¡Oh! Vale Bueno, al menos estoy teniendo oportunidad de algo, ¿vale? Que es lo importante para mí Es lo que me viene a demorar Demorado y jetting función Pero bueno Me lleno de orgullo y satisfacción Como diría Estaba pensando en lo que dije No, 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 no No, no, no Vale, vale, vale Eh... Vamos bien, chavales Vamos muy, muy, muy bien Chavales Todo hay que decirlo Las cosas claras Aquí en este canal Vamos a ver ¡Soy un paquete! Vale, madre mía Madre mía ¡Madre mía! ¡Epan Persi! ¡Qué máquina es! Pero... No corren mucho los guardadores Que es una cosa que me gusta Vamos allá Vamos allá Que me la están liando Están jugando en leyendas, chavales En leyendas En los panartias cuando vamos a caer seguro Si no caemos antes Vale Vale Vale, vale, corre, corre Vale, nos pitan para favor Porque era mía que no íbamos a llegar Mira el segundo árbitro Estirando a Arteta Arteta igual, eh... Vichaco Vale 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 Vale, dale Corto Vale, venga Venga, bienvenido a jugar a Rubin, chavales Juego de Rubin para todos ustedes Vamos a ver Lescott Jeje Vale, eh... Eso no era lo que yo quería hacer Pero bueno Al final ha hecho Y... Bueno, al menos vamos a cortar el balón Vamos a cortar el peligro No sé Pero... Vamos Le va a pegar un balonazo No estoy viendo venir Venga, venga Corre igual, co... Que... Con lo que corra el camusino Ah, tío No, no, no ha llegado al centro No, los antros no son los míos Vamos a ver Yaya Touré Yaya Touré es otro jugador que me encanta Me... Recuerdo del gol de Yaya Touré El golazo que le coló En la final de la Copa Rai Al... Atlético de Bilbao No, 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 no Alec, Alec, Alec No, 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 Alec Vale 0-0, chavales Lo he intentado por ustedes No he podido ganar Eh... Espero que vaya a gustar el partido No ha tenido muchas cosas interesantes La verdad Yo lo reconozco Voy a echar los penaltis Y nada, eh... Deseñarme suerte Los penaltis Vale Primer... Gok ha colado Van Persie conmigo Je... Vamos a ver Lechon Vamos a ver Este la tira normalmente por la izquierda Así que me voy a tirar para la derecha Eh... Pues... La derecha del portero, exacto Je... Je... Vamos a ver Gerviño A ver para donde lo tiro yo con el Gerviño Vale Eh... Gerviño No me haga eso que me pone los huevos de corbata Por dios Sergio Guerrero Siempre la tira para la izquierda del portero Ahora me voy a tirar para la izquierda del portero O no Que cabrón Me la ha tirado para el medio Ah... Je... Je... Y se ríe Ramsey A ver para donde la tiro yo este Con este Vale, para el medio Ah... Pringao Vamos Silva Uh... No se para donde la tira Para el medio otra vez, tío Para el medio otra vez, tío Wow Que guarro, tío Es igual que a los camperos La tiran siempre para el medio Ahora llego yo Y me la para Uy, 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 uy Me han puesto los huevos de corbatín Carlos Tevez Si me quedo para el medio ¿Qué pasará? Que me la cuela Claro Vamos a ver que me quedo para el medio Ay... Vamos Arteta, no me falles Que tu mujer está muy buena Madre mía, Arteta Madre mía, Arteta Madre mía, Arteta Madre mía, Arteta Narri Si lo cuela, ganan, chavales Estamos perdidos Suscribirse Comentar Y un abrazo a todos Uy, quien la ha parado, quien la ha fallado, quien la ha fallado Madre mía, quien la ha fallado Madre mía, quien la ha fallado Madre mía Madre Jejejejeje Ay, ay, ay Ya, ya, Ture Bueno, suscribirse, comentar Y un abrazo a todos Wuhu 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 Madre mía, que parado Vale, vamos Chavales Tenemos que ser un parado Un parado como lo que hemos dicho ahora Estamos a la muerte súbita Madre mía ¡Toma ahí! ¡Hemos ganado, chavales! ¡Hemos ganado! Suscribirse, comentar, lo me ha dado el partido de la tanda de Benartis Ponerlo en el comentario que va a aparecer el partido Si me ponía aburridísimo, lo entiendo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!